Le damos paso a Johan Escobar Sánchez, quien tiene toda la información deportiva en Sonson TV Noticias. Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a Los Deportes. En Noticias Locales, hablemos del torneo que se realizó el 31 de diciembre de 2018 para despedir el año, torneo habitual en el barrio Buenos Aires. Con la realización de un torneo mayores y otro categoría juvenil como novedad, se realizó el pasado 31 de diciembre el tradicional torneo de microfútbol Huachapa, certamen que en el 2018 cumplió 19 años y que cada fin de año se toma las calles del barrio Buenos Aires de Sonson. En el torneo de mayores, el campeón fueron los Gatos, equipo que se hizo acreedor a trofeo o medallas, 400 mil pesos en efectivo. En este torneo también se premió goleador y vaya menos vencida. Con el objetivo de continuar promoviendo la integración y la consolidación del torneo a través de los años, se efectuó el torneo juvenil, donde quedó campeón el equipo de la calzada. Una vez más, este tipo de certamen promueve la integración, la amistad, el compañerismo y el fomento de los valores por medio de la actividad física y el deporte. ¡Gracias! ¡Gracias!